Para el gobierno del estado de Zacatecas y la oficina de las Naciones Unidas, es muy importante la atención de nuestra niñez zacatecana. Los resultados se ven reflejados mediante este proyecto de construcción de paz que ha sido implementado en Zacatecas y que trae un precedente histórico. Con la puesta en marcha de este proyecto, estamos construyendo ciudadanía infantil, adicional a ello el empoderamiento participativo de nuestras niñas y niños, también la sensibilización de la población a que los valores sean el principal motor de nuestra vida diaria, de nuestro actuar, y que la contraloría social y la prevención de la corrupción sean unos ejes que se tracen desde la formación básica de nuestros niños y niñas. Felicitarles por la exitosa conclusión del proyecto de construcción de ciudadanía. Por supuesto, este congreso habla mucho de su nivel de visión y ambición. Muchas gracias por confiar en mi equipo, muchas gracias por confiar en las Naciones Unidas. Más que un piloto, yo diría que ustedes, todos ustedes, son muy bien. Muchas gracias.